Ven Amor Que solo pienso en ti Y vivo para mi Amor No hagas caso a lo que diga Si contigo soy feliz Y ya no quiero que llores Porque me siento morir Si solo pienso en ti Si vivo para ti Amor Si solo pienso en ti Si vivo para ti Amor Rampa, Rappi Un abrazo, Jumbo Ahí va Y el saludo Para el amigo Pope Allá en Diamante Que llore, que llore Que llore Ven Escucha por favor Aunque tengamos diferencias No hagas caso a lo que diga Si contigo soy feliz Si contigo soy feliz Y ya no quiero que llores Porque me siento morir Si solo pienso en ti Si solo pienso en ti Si vivo para ti Amor Si solo pienso en ti Si vivo para ti Si vivo para ti Amor No hagas caso a lo que diga Si solo con lo que diga No hagas caso a lo que diga Si vivo para ti Eís con mi Si vivo para ti Y ya no quiero que diga Y ya no quiero que llore Y ya no quiero que llore Y ya no quiero que llore Porque también llore